Buenas tardes querido público, quien les habla Víctor Pino y les doy la bienvenida una vez más a su noticiero No te aburras El día de hoy quiero hablar de lo que sucedió el pasado fin de semana en las internas de las fuerzas militares y es que a raíz de los combates entre el ejército y las disidencias de Imbán Mordisco se filtraron unos audios que revelan una trágica situación donde un militar le suplica a su superior que le envíe lo más pronto posible el apoyo aéreo porque los bandidos estaban a punto de acabar con ellos, superándolos en número y en armamento Mi gente, estos audios convenientemente filtrados se convirtieron en la moneda de cambio para algunos activistas que se autodenominan periodistas y para aquellos políticos de oposición que no desaprovechan la oportunidad para lanzarse en contra del gobierno de Gustavo Petro Qué convenientes estos politiqueros utilizan la tragedia de los militares para mantenerse en el show político Es impresionante como nuestras fuerzas militares se han convertido en el juguete político preferido del centro democrático Utilizan a los militares estos bellacos como base para manejar un discurso de preocupación y de solidaridad con los militares Pero como entre cielo y tierra no hay nada oculto y como todos estos politiqueros miserables del centro democrático Todos ellos sufren de testiculitis aguda, o sea, se hacen los huevones y desconocen su pasado Pues toca recordarle su pasado, toca recordarle los fracasos que tuvo la seguridad democrática en el 2009 Que para ese año nueve fueron los soldados neutralizados en una emboscada en Corinto, Cauca Y en mayo del 2010 en Solano, Caquetá A pocas horas de la base militar de la fuerza aérea entre esquinas Caquetá Siete infantes profesionales y dos suoficiales fueron emboscados y neutralizados por la insurgencia que operaba en la zona Estos militares padecieron la misma historia que los soldados en Argelia, Cauca Murieron esperando el apoyo aéreo que nunca llegó Yo me pregunto por qué para esa época la revista Semana o la señora Victoria Dávila No mostraron su indignación en esos casos O por qué no se vio la indignación en los miles de casos donde miles de soldados han caído esperando un apoyo aéreo que nunca llegó Señora Dávila, esto que pasó en Argelia, Cauca, no es nuevo Esto siempre ha sucedido en este país Solo que antes los medios de comunicaciones en los que usted ha trabajado preferían mirar hacia otro lado En los gobiernos anteriores, señora Dávila, las fuerzas militares no eran utilizadas como herramientas políticas para derribar gobiernos Como lo están haciendo ahora Por eso digo que la señora Dávila y su revista Semana Hoy le cuentan al país la triste historia de soldados abandonados por el gobierno Clamando por ese apoyo aéreo que nunca llegó Pero entonces yo le pregunto ¿Qué hay de los nueve infantes de marina asesinados? En las mismas circunstancias Bajo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ¿También fueron abandonados por el señor Uribe? Pues claro que no, señora Es que esto, esta es la realidad de la guerra Este es el resultado de la guerra A esto es lo que están expuestos nuestros militares Entienda, señora Que tenemos selvas tropicales Donde a menudo es imposible Que las aeronaves entren en el área de operaciones Para apoyar a las tropas en combate Lo segundo, señora Dávila Es que nuestros militares se están enfrentando A una fuerza bélica Que desde los tiempos de Pastrana Se han fortalecido Y se han convertido en uno de los ejércitos insurgentes Más poderosos del mundo Eso no hay que desmeritárselo Al enemigo Por eso digo que lo mejor que le pudo pasar A la fuerza pública Es que Gustavo Petro haya llegado al poder Ya que esto Ha permitido que la ultraderecha Y los medios de comunicaciones de este país Caigan en cuenta De que estamos en guerra Desde hace 50 años Y que miles de colombianos Se han matado entre sí Señora Dávila Bienvenida a la realidad de la guerra Esta es la triste realidad de Colombia Mientras los de su círculo social Se la han pasado estos 50 años Disfrutando de las mieles del poder Los hijos de los campesinos Los hijos de la familia De estratos bajos Mueren en la guerra Esto no debería sorprender la señora Es lo que hemos vivido En estos últimos 50 años De conflicto armado Por eso No sean tan miserables De utilizar el dolor de los militares Para recuperar el poder perdido En lugar de eso Señora Dávila La invito a que reflexione Sobre cómo podemos construir un país Donde la guerra No sea la única realidad Que conocen nuestros jóvenes Donde la política No se convierta En un juego siniestro De poder A costas de vidas humanas Es que utilizar el dolor de los militares Como lo están haciendo ustedes Para recuperar el poder Es despreciable En cambio Señora Dávila Debemos trabajar juntos Para construir un futuro Más pacífico Y más próspero Para todos los colombianos Se las dejo ahí Por eso mi gente Sin más cuentos Y sin más chistes Yo creo que es hora de dar fin A este comunicado Destinado para el éxito San Juan